Nuestra siguiente exponente es Carla Toro, ella es astrónoma y comunicadora científica, forma parte de Wikimedia Chile y se desempeña en el área de comunidad, generando instancias de género, derechos humanos, cultura y otros temas más. Su ponencia de hoy va a tratar sobre comunicar la ciencia con los proyectos de Wikimedia. Carla, todo tuyo. Gracias Ana, me escuchan bien, ¿cierto? No estoy en otro canal, tenía miedo de esa parte. Bueno, tal como me presentaban, yo soy Carla, soy encargada de comunidad y nuevos usuarios en Wikimedia Chile, pero también tengo este background de que soy científica y me dedico a la comunicación científica. Entonces cuando llegué a Wikimedia, como Wikimedia Chile en este caso, siempre he intentado buscar esta conexión entre la comunicación científica y mi entorno, en este caso el ecosistema Wiki. Entonces, por eso la charla es de comunicar la ciencia con los proyectos Wiki. Y vamos a la siguiente, y una manera, o primero para poder situar la conversación, uno siempre tiene la pregunta de, bueno, por qué comunicar la ciencia, ¿cierto? Y porque quizás no es tan lógico para todas las personas. Y acá yo tengo una imagen que para mí es la imagen que resume muy bien de por qué es necesario. Y es porque tenemos a la sociedad, ¿cierto? Estamos todos insertos en la sociedad. Pero, por un lado, tenemos información que tal como en este momento nosotros estamos hablando en español y hay personas que están en el canal en inglés, necesitan traducción. No es que en este caso las personas científicas estén en un lugar más alto y tengan que bajar la información. No, sino que es meramente el traducir la información a un lenguaje que pueda ser entendido por todas las personas de la sociedad misma. Y por eso que muchas veces necesitamos también actores externos, como por ejemplo las personas de periodismo, que son quienes se pueden formar para dar esta información a otros actores mismos de la sociedad. Entonces, ¿por qué comunicar la ciencia? Yo siempre digo, bueno, porque aumenta el aprecio por la ciencia, que es algo que últimamente y desde hace muchos años ha ido bajando, ¿cierto? Aumenta también el conocimiento. Pero una de las cosas importantes que encuentro sobre este tema es que, bueno, influencia la toma de decisiones y las políticas. Porque si vemos en casos de, incluso con la crisis climática, gobiernos que entienden más la crisis climática, toman también políticas, adoptan políticas públicas en pos de combatir el cambio climático. También desacredita la desinformación y en general busca efectuar cambios en la sociedad. Entonces, en la siguiente, Coti, una de las cosas que nosotros desde Wikimedia Chile también situamos harto es que la comunicación científica pueda ayudar a combatir la desinformación. Y lo vimos específicamente con la pandemia, ¿cierto? Que hubo mucha desinformación, demasiada, e incluso hasta el día de hoy, no necesariamente en la ciencia misma, pero en muchos ámbitos la desinformación es lo primero que uno encuentra. Entonces, ¿qué cosas nosotros nos planteamos en este caso? Es que, bueno, en Chile, por lo menos, solamente el 36% de los adultos confían en las noticias. Lo cual yo siempre digo que es bueno y también es malo. ¿Por qué? Porque en Chile, por lo menos las noticias, no tienen mucha credibilidad. Hay algunos medios que no tienen mucha credibilidad. Entonces, claro, no confío porque pienso que es una desinformación, pero, entonces, ¿en quién voy a confiar? Y ahí es donde la gente recurre a redes sociales, está este sesgo que cuando uno ve algo que sigue las mismas líneas que uno quiere, obviamente lo va a creer. Entonces, si no confiamos en la fuente oficial, ¿en quiénes vamos a confiar? Entonces, en la siguiente, Coti, ahí es cuando nosotros dijimos, bueno, si no podemos confiar en una fuente oficial, ¿qué otra fuente podemos tener? Y ahí es donde llega esto de los proyectos Wikimedia. Y acá mis colegas de panel lo han dicho muchísimas veces, pero efectivamente los proyectos Wikimedia son un ecosistema digital que promueven el conocimiento abierto y colaborativo. Y esa es una de las grandes cosas que la desinformación no tiene hoy en día. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno quiere informarse sobre ciencia, muchas veces encuentra con que tiene que pagar por acceder a un paper, ¿cierto? O tener distintas maneras de conseguirse el artículo científico. Entonces, mucha ciencia no está en acceso abierto, que es algo que es muy malo en este caso. Pero los proyectos Wikimedia tienen esto de que es acceso abierto, son colaborativos, tienen una estructura, ¿cierto? Uno es capaz de verificar la información y también tienen esta neutralidad que entonces uno no va a encontrar una opinión si yo no creo en el cambio climático, no voy a encontrar esto de que el cambio climático es mentira, ¿cierto? Sino que uno ve la información de manera objetiva. Entonces, ¿cómo uno puede comunicar esto si vamos a la siguiente, Coti? Bueno, antes de pasar a eso, lo que les acabo de decir se resume igual en esta frase que yo siempre la pongo en mis presentaciones. Y es que, claro, una consecuencia muy mala de que los artículos científicos están detrás de las murallas de pago es que cuando uno busca información, aparece primero la desinformación. Por ejemplo, cuando pasaba con las vacunas antes del coronavirus, uno cuando buscaba vacunas, lo primero que aparecía era las vacunas causan autismo. Y después aparecían los artículos científicos que desmentían esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con eso? Lo primero, encuentro la desinformación porque es gratuita. Y después voy a buscar el artículo si es que tengo el dinero para poder pagarlo. Entonces, esto se puede solucionar con los proyectos Wikimedia. Y ahora sí voy a cómo uno puede hacerlo. Y el ejemplo bien claro que tenemos es, como yo les decía, la pandemia por coronavirus. Porque hubo mucha desinformación. ¿Y qué es lo que pasó en Wikipedia mismo? Es que la gente se organizó, ¿cierto? Incluso personas del área de la salud se metieron a poder editar en Wikipedia porque igual saben del tema, ¿cierto? Entonces les daba esta creibilidad también y ayudaban. Era también su forma de ayudar a que la gente entendiera qué era la pandemia, qué era cómo estaba el coronavirus, qué era, ¿cierto? Entonces, uno siempre piensa o cuando piensa en los proyectos Wiki que una manera de poder comunicar es escribiendo, ¿cierto? En Wikipedia, lo cual está bien. Está muy bien. Pero no es la única manera. De hecho, para no alargarme tanto, les voy a mostrar otras formas de poder comunicar también que acá yo estuve revisando. Y que bueno, por ejemplo, también con la pandemia hubo muchos laboratorios de distintas partes del mundo que como no podían hacer sus experimentos a sus estudiantes, lo que hicieron fue grabar los mismos experimentos y bueno, en este caso lo subían a YouTube pero con una licencia compatible con Wikimedia Commons. Entonces, está también en Wikimedia Commons. Entonces, uno puede utilizar también esos recursos de explicar el experimento teniendo los elementos, ¿cierto? Para que las personas también puedan entender, puedan aprender, ¿cierto? Pero no es la única forma. O sea, incluso si vemos meramente Wikipedia, vemos que hay artículos que lo único que tienen es texto. Y hoy en día, el texto mismo, la verdad es que no atrae mucho. Entonces, ¿qué es lo que... El ejemplo que yo siempre pongo es el artículo de microtúbulo. Yo voy a ser bien sincera, yo siempre digo, no sé nada de biología, pero con este artículo de microtúbulo pude entender porque tenía cosas gráficas. Tenía imágenes, tenía algunos videos. Entonces, pensar en comunicar la ciencia meramente desde Wikipedia no es tan así porque también se puedan utilizar otros proyectos. Una de las cosas que estamos haciendo acá en Wikimedia Chile, vamos a la siguiente diapositiva, es que, bueno, hemos estado haciendo talleres de conversación para distintas personas de áreas científicas, no solamente ciencias naturales, sino ciencias sociales, ciencias exactas, de todo espectro de la ciencia, y hemos ido comparando el contenido visual en los artículos y el contenido mismo de los artículos en Wikipedia. Hicimos una alianza con el Centro de Comunicación de las Ciencias de una universidad acá de Chile y en conjunto estamos creando un documento sobre cómo comunicar la ciencia en Internet, donde una de las plataformas que queremos agregar es Wikipedia, pero no solamente Wikipedia en el ámbito de la escritura, sino de que en los artículos de Wikipedia también se pueden encontrar elementos visuales, ¿cierto? GIFs, infografía, si es que uno quiere. Entonces, no solamente la escritura, yo conozco muchas personas que son ilustradores, ilustradoras científicas, que también pueden participar si es que, obviamente, diversificamos en que no solo es la escritura. Otra de las cosas que estamos haciendo en la siguiente diapositiva van a poder revisar, y es que hemos estado trabajando con el grupo de gestión de información marina del Instituto de Fomento Pesquero en Chile, que ellos tienen una base de datos gigante de todas las especies marinas que hay en Chile. Y Chile es bien largo, entonces tenemos harta cantidad de especies marinas, y resulta que en Wikidata las especies estaban, pero lo único que existía era que eran un taxón y en dónde se encontraba. No tenían descripción en español, no tenían nombre común, en español, nada. Entonces lo que hemos estado haciendo como una forma también de comunicar la ciencia, ya que cuando uno busca en Google, por ejemplo, los datos que aparecen muchas veces también están sacados de Wikidata, entonces Wikidata es el lugar donde uno puede, donde estos buscadores literalmente buscan la información, entonces ahí estamos cerrando una brecha que también es comunicar ciencia en una de sus tantas formas, entonces gracias a ellos ahora hemos encontrado o hemos puesto en Wikidata la mayoría de las especies marinas que tienen ellos con todo lo que es también el nombre del taxón, incluso el estatus que tiene si es que están en peligro de extinción, todas esas cosas que antes no estaban. entonces un poco para para ya ir terminando una de las cosas que quería dejarles para que puedan también entender qué es lo que nos han dicho las personas que son y trabajan como comunicadores comunicadoras científicas cuando uno les pregunta el qué beneficio les ve a Wikipedia como plataforma de divulgación científica es que como bien han dicho también mis colegas bueno el impacto y número de lectores o sea es una vitrina bien grande que se tiene pero el hecho de que esta edición constante permite la corrección de errores y la desinformación entonces hay muchas opiniones que se tienen al respecto de Wikipedia pero la gente que hace ciencia o sea en el sentido de comunicar ciencia tiene a Wikipedia bien visto para hacer una plataforma en donde poner su trabajo hay otras cosas que los paran pero que en verdad esas cosas son son porque no conocen la plataforma como por ejemplo el hecho de que cualquiera puede borrar tu edición entonces esas cosas uno puede ir diciéndoles o ir enseñándoles cómo funciona Wikipedia pero a primera vista la verdad es que este grupo está abierto a editar en Wikipedia y utilizar Wikipedia como una plataforma de divulgación científica y ahora sí para cerrar con esto cierro entonces ¿cómo puedo utilizar los proyectos Wiki? yo acá les di les tengo tres ejemplos como concretos de los proyectos más utilizados básicamente porque son los más utilizados entonces siguen esta línea de que tienen gran alcance etcétera y bueno en Wikipedia los artículos científicos en español son no sé cómo decirlo sin que suene mal pero no son buenos están la mayoría son bien pequeños es mucho texto que es muy técnico entonces una de las cosas en Wikipedia por ejemplo es mejorar los artículos más allá de crear mejorar simplemente para que sean didácticos sean legibles para todas las personas en Wikimedia Commons bueno podemos generar videos infografías GIFs experimentos GIFs sobre experimentos ¿cierto? pero también si a alguien le gusta ilustrar puede también ilustrar en ese sentido como veíamos también la presentación anterior o sea sacar imágenes de biodiversidad todo suma y en Wikidata también disminuir algunas brechas de contenido que haya al respecto como nosotros lo hicimos con el Instituto Fomento de Pesquero Instituto Fomento Pesquero que la información de especies marinas en Chile no estaba entonces la agregamos y ahora al buscar en Google aparecen muchas de las especies marinas con sus específicas con sus características ¿cierto? que antes no estaban entonces en fin así como ya para cerrar este bloque se pueden utilizar los proyectos Wiki para comunicar la ciencia son necesarios en este momento van acorde a todo lo que hemos estado hablando durante creo que ya es como dos horas y media en este caso así es que lo único que nos falta simplemente es hacerlo así que eso muchas gracias gracias